Música 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 Hoy llego toda la campana alegría porque ya llevo Y en cielo al nuestro lindo mello Y en un unto que le nació Ven, me, ven, que quiero yo Ven, me, ven, ven, me ve, que me amo Allá por el oriente, calla a alguien enseñar Al inactuero de reyes que perenne y a nacido años de la humanidad Los reyes visitaron, así yo concedió Solo es mi lejos, solo es mi lejos, la licencia de adoración Pepepepe es un pepe, pepepe que quiero yo, pepepe es un pepe, mi amor Pepepepe es un pepe, pepepe que quiero yo, pepepe es un pepe, mi amor Diciembre nuestro mes de gloria, comienzo de la redención La paz a nuestro amor va a llegar, la llanta es nuestra salvación Pepepepe es un pepe, pepepe que quiero yo, pepepe es un pepe, mi amor Pepepepe es un pepe, pepe es un pepe, mi amor ¡Gracias! 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 La lalala la 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 lala la 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 la- Entra aquí y se calienta y después de calentarte le pregunta la patrona de qué pueblo ha llegado Yo soy de Belén, yo soy de Belén, mi madre me quiere y mi padre también Yo soy de Belén, yo soy de Belén, mi madre me quiere y mi padre también La, 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 la Ya vienen los reyes pagos, ya vienen los reyes pagos, caminito de Belén, ole, 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 olá, hola, hasta ya se ve, ya se ve, ya se ve, cargadito de huete, cargadito de huete para el niño de Belén, ole, 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 olá, hola, hasta ya se ve, ya se ve, ya se ve, la virgen va cambiando, la virgen va cambiando, caminito de Belén, ole, 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 olá, hola, hasta ya se ve, ya se ve, ya se ve, cargadito de huete, 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 cargadito de ¡Feliz Navidad!